Con el pelotazo sobre la mitad del campo, ganando con golpe de cabeza, otra vez Menos y atrás Cruzando, sea ahí por parte del hombre de San Carlos La tiene Kevin Méndez, se quemen Méndez para Ramos, Ramos reviente con un pelotazo otra vez para Beatriz Con golpe de cabeza ganaba Francisco Ibáñez, va a buscar Bentancur, se la lleva, Bentancur se la da para la Quintana, le da el gol Viene para la Quintana, le dio el gol, enganchó, le mató, gol en contra Gol, gol, despegaron en contra, Angelo Pizorno, una buena corrida de Bentancur se la dio a la Quintana Y enganchó y la pelota es el medio, el que la termina metiendo, es el zaguero de Albion Pero el amanecer del segundo tiempo, si decíamos que era difícil mantenerlo en el tiempo Imagínense que ya en el arranque del segundo Peñarol comience a sacar ventaja de esta historia Peñarol 1, Albion 0 La mejor forma de empezar un partido donde está trabado, porque el equipo rival marca bien Es hacer un gol de entrada en el segundo tiempo Y es lo que logra Peñarol, con fortuna, sí, con fortuna Pero la acción la genera, de manera importante Bentancur, frente a los dos zagueros que van a marcarlo Pone bien el cuerpo, se escapa y después de escaparse, le da la pelota perfecta para la llegada de la Quintana Que opta por meter un enganche y después, enganche de derecha, pase de izquierda Pelota profunda, no la recibe Bentancur, la recibe Pizorno, el zaguero, la empuja para la red Gana Peñarol 1 a 0 ¿Cómo empezó este negocio? Del resultado a favor del segundo tiempo, con Bentancur El cambio que mandó Leo Ramos Vamos que vamos El fútbol país Y acá robaron a Sobrerossi, tócase al medio, atento Iváñez Le entregó Malbarro, se la regalaron, eh Viene Platero, la divide para Nery, saca Otra vez Menos, se viene Endón Va a quedarse Endón, lucha Endón Se la lleva entre tres, lo parta en el medio Endón Y la pelota de Nery, cambio de frente para Conta Golpe de cabeza Tengo a Croce acá que está, sabe cómo está el bien Sabe cómo está, está tremendo Viene con el enganche de Iváñez ahora De las últimas tengo aquí en el partido Va con el enganche, está apareciendo con el Kevin Lewis El envío, pelota para dentro del área con Nery Le rebota, no pudo, va a buscar y salir a Boquete Boquete viene con el pelotazo hacia adelante Lo bajaron a Boquete, recupera como puede Milés y Milés y para la quintana Y ahora corre y se va Pero sin embargo, la quintana Lewis volvió rapidísimo para abarcarlo El cambio de frente Le queda por la izquierda para Rossi Y ahora si lo liquida Nico Se viene Rossi, lo liquida Rossi El centro para Bentancur, pecho y gol El remate ¡Gol! 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 Lo pisó en contra Cuando ligas mal, ligas mal El gol de Peñarol Es el segundo Se lleva los tres puntos Gran, pero gran jugado otra vez de Rossi Dos a cero, partido retirado Y sí, el protagonismo absoluto para este pibe Que tiene todas las condiciones Tengo que ser justo La quintana hace un gran cambio de frente Y lo encuentra Rossi bien acomodado Entra por la izquierda Rossi Hace un enganche Levanta la cabeza Y lo deja a los dos hombres de Peñarol solitos Libre, claro Albion estaba jugado Pero qué mal liga Albion Qué mal liga Pizorno Que vuelve a matar la pelota para su propio arco Gana Peñarol La brocha del partido en el último minuto Regaló una cantidad enorme de minutos Jugando poquito Peñarol Vamos que vamos El Fútbol País